Esto es un poco de Mike Crack Una pregunta muy curiosa que le hicieron a Mike Es si añadirá a futuras versiones de Mike En su serie de las perrerillas de Mike Como por ejemplo a Pikachu Mike Que es una de sus canciones más conocidas Del señorito Mike Crack Y te pregunta, ¿Añadirás más versiones de Mike En la serie como Por ejemplo a Pikachu Mike? No, o sea, a ver Es que no quiero hacer mucho spoiler Pero mi plan era como si iba como a lanzar Fama Pues que en plan Superman Igual que se peina y tal O Batman que es un antifaz Pues que Super Mike que se ponga es un antifaz A lo mejor se pinta las orejas o algo Y es conocido como Pikachu Mike o algo así Pero yo creo que no O sea, le estoy barajando alguna cosa así Uy, uy, uy Vaya spoiler O sea, sería como un easter egg No que le llamen Pikachu Mike Pero que lo aparente Claro, claro Bueno, bueno, bueno Ojo con este dato Si te ha gustado el contenido del día de hoy No te olvides de compartir este video con todos tus amigos De suscribirte a este canal De activar la campanita De darle tu pedazo de like De esa forma nos hace saber Que quieres seguir viendo este formato de video Ten un buen día Adiós Muy buenas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.